Que la paz, la alegría y la reconciliación con nuestros familiares y amigos se fortalezcan aún más en esta época del año. En nombre de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, sea esta la oportunidad para expresar la más sincera gratitud a todas aquellas personas que hacen posible nuestra labor de proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible de nuestra región. A mis funcionarios y sus familias una inmensa gratitud y la invitación a seguir luchando en pro de nuestra entidad y de la mejora continua en la eficiencia de lograr un mejor ambiente para la gente. Estos son los deseos de su director y amigo Luz Binarley Anaya Méndez. Feliz Navidad y un próspero año 2014. Amén. 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 Amén.